¿Cuántos tiene la Biblia? Dígame No se escucha, ¿cuántos tiene la Biblia? Dígame Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 3 La man general del ejército del rey de Siria Era varón grande delante de su señor Y lo tenía en alta estima porque por medio de él Había dado Jehová salvación a Siria Era este hombre valeroso en extremo pero leproso Y de Siria había salido bandas armadas Y habían llevado cautiva de la tierra de Israel A una muchacha la cual servía a la mujer de Namán ¡Fuerte! Esta dijo a su señora Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria Él lo sanaría de su... ¡Jesús! 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 ¡Arriba la Biblia! ¡Jesús! 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 ¡ Aleluya, vamos a aplaudir al Señor Arriba la mano Aplauso para Cristo Aleluya Vamos a la palabra de Dios hermanos Las cinco enfermedades de Namán Yo pensé que era uno nomás Dile al que está a tu costado Yo pensé que era uno Dile fuerte Mire, escucha aquí, escuche Participe También va a decir que eso es desorden Escuche Dile al que está a tu costado Primero escuche, dile Yo pensé que era uno nomás Y el que está al costado, escuche primero Y el que está al costado, dile ¿Cuál? Y tú le dices La lepra A su nombre Una conversación ¿Está bien o no? El esposo Hable con la esposa O la esposa Con el esposo Yo no sé a quién le tocará Pero hable Dale Dile Yo pensé que era uno nomás ¿Cuál? Aplauso para el Señor No sé si se da cuenta hermano Mira A veces las hermanas se quejan Pastor Mi esposo es un iracundo Mi esposo es un malo Pero mira ¿Cómo no aprovecha aquí para decirle La lepra? Yo que usted mujer le decía Yo pensé que uno nomás era Y el esposo decía ¿Cuál? Tú La lepra No te das cuenta hermano ¿Por qué te sentaste al lado De tu esposo? De tu esposa Yo por la radio decía Para que no te quejes Aquí sácale provecho A lo que Dios está haciendo Porque estoy seguro Que si tu esposo Es un iracundo Un malo La lepra está en él No sé si me entiende Diga gloria a Dios Con cinco enfermedades De Namán Vamos a saberlo A la luz de la palabra del Señor ¿Todos estamos atentos? Namán general Del ejército sirio Un hombre importante Tenía los galones De comandante Oiga ¿Quién no iría a respetar A un comandante? ¿Ah? Un general ¡Wow! Cuando yo estaba en el ejército Cuando se anunciaba La llegada del general Yo no sé Yo no sé Hermano Las entradas del cuartel Tenía que estar impecable Los uniformes De los soldados Impecable Los borseíces La punta de los borseíces Era el espejo El botón de la camisa Direccionado Con la hebilla De la correa ¡Wow! Las uñas bien cortaditas Bien ¿En qué bigotones Aquí? ¡Ay Dios! ¡A su nombre! ¡Ay Dios! ¡Wow! ¡El general! ¡Wow! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Los galones De ese hombre Pesaban Hermano ¿Quién iba a acercarse A él? Muy difícil Diga Gloria a Dios ¡Ay Dios! Este general Un hombre importante Pero leproso Escúchame Una muchacha Oiga ¿A dónde están las muchachas? Jóvenes Quiero algo decirte antes de entrar Que es lo que tú causas en tu trabajo Si tú trabajas Como empleada ¿Qué es lo que causas? Mira esta empleada Dice que esta muchacha Hermano llegó a trabajar Como empleada De la esposa de Namán Esta muchacha era israelita Y Dios lo usó Su boca hablaba cosas buenas Cosas positivas No como tú ahora Tu boca hablaba chismosería Esta muchacha le dijo A su jefa le dijo Si mi señor iría Al profeta que está en Israel Él lo sanaría de su lepra Wow esta muchacha tremenda A su nombre Mensajera de Dios Tremendo entonces La mujer de Namán le cuenta Namán y Namán Lo toma importancia A ese dicho va A donde su rey le dice rey Y ya la carta del rey De Siria Al rey de Israel Enviándole a Namán Y el rey de Israel Dice Ey 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 Que pasa aquí Que pasa en tu cabeza Oiga rey Me estás provocando Acaso soy yo Dios Para quitar o dar vida A alguien Para que tú me mandes Para que yo sane Su lepra de Namán Y bueno así Eliseo le escucha Le dice Para que rasgaste tu vestido Rey Mándamelo para acá A su nombre Yo soy el que ayuno Hasta las cinco Le dijo Mándamelo para acá Diga gloria a Dios No sé si me entiende Yo soy el que ayuno Hasta las cinco ¿Verdad? Pero de verdad Eliseo si se ayunaba Hasta las cinco Un poco más Porque si tenía Que levantar muerto Lo levantaba ¿Ah? A su nombre Bueno Lo mandó para allá Namán llegó allá Ahí empieza Se paró en la puerta De la casa de Eliseo Eliseo profeta de Dios Hermano Cuida tu boca Dile que está a tu costado Cuida tu boca A su nombre Ya dije Que le saque provecho Hermana Háblenle con la autoridad A tu marido Que está a tu costado A que te grita En tu casa Va a participar Todo el culto Hermana Después no se me queje Ay va a ayudar Dile a mi marido Que no me grite ¿Ah? Dile, dile Cuida tu boca A su nombre Escúcheme Eliseo tranquilo Le dice A su criado Anda Dile que se zambulla Siete veces En el Jordán Y punto Ya está El muchacho Le dice Y Namán ¿Qué? 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 Haga así Tú eres Namán Tú eres Namán Iracundo Bravucado Malito Maloso Tu casa ¡Ah! 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 Namán Y se fue Se fue Se fue con su lepra Se fue con su lepra Oye malito Tú que eres malito Como Namán Sigues con tu lepra Tu lepra de problemas De deudas Uno por no tratar bien No mato a esposa ¿Ah? Diga gloria a Dios Bueno ¡Dévena! ¡Lepra! Diga conmigo lepra No, no, no Que se escuche Primero Envermedad De Ramón ¡Lepra! Y usted diga afuera ¡La lepra! ¡Lepra! Padre Santo Esta iglesia Parece que se ha modificado No sea Algo debe pasar ¡Vamos, vamos! ¡La lepra! ¡Lepra! Hermano Que estás ahí Parado Guachimán No sé Salpe Salpe, hermano Si no vas a gritar Tú también debes gritar ¡Fuera! ¡La lepra! No golpees a tu marido Él no es lepra ¡Aplausos para reír! ¡Aplausos! ¡Lepra! ¡Lepra! Escuchen La lepra es símbolo de pecado En la vida del hombre Así como la lepra De a poquito va llenando Llenando Y voy a hablar Y voy a hablar claro De la sarna El cuerpo del ser humano Y va consumiendo Consumiendo Hasta un día Llegar a matarlo Así igualito Es el pecado De a poquito De a poquito La Biblia va a decir aquí Galatas 5 Galatas 5 7 al 9 Vamos a la Biblia Galatas 5 Versículo 7 al 9 Dale ¡Vamos! Gloria a Dios Leemos Galatas 5 7 al 9 Vosotros Corriáis bien ¿Quién os estorbó Para no obedecer A la verdad? Esta persuasión No procede De aquel Que os llama Un poco de levadura Leuda Toda la masa Todos digan Amén Levanten la cabeza Los galatas Estaban caminando bien Alguien Lo estorbó Para que no caminen bien ¿Me está entendiendo? Estaban caminando Bien en la palabra Alguien vino Le colocó Un poquito De duda Un poquito De alguna cosa Según su imaginación Su pensamiento Lo estorbó Por eso que aquí Pablo le dice ¿Quién os estorbó? Para no caminar Como estuvieran caminando Como estaban caminando Porque esa persuasión Esa contaminación Dijo Pablo No es del que vos Se está llamando Sea de Jesucristo Si no venía del diablo Y ahí le dice Un poquito De levadura Leuda toda la masa A su nombre No te dejes Colocar Un poquito De levadura ¿Qué te estoy diciendo? No te dejes Colocar en tu vida Un poquito De una falsa doctrina Solo Dios Quiere el corazón No No Estamos en tiempos Modernos Aquí tenemos Que arreglarnos Tenemos que ya Un poquitito Todo exagerado Es malo Es pecado Dice Entonces puedes Echarte alguito Ese poquito Va a leudar Toda la masa Ese poquito De pecado Va a invadir Como la lepra Todo tu alma Va a contaminar Diga gloria a Dios Iglesia Poquito de mentirita Te va a destruir Poquitito de soberbia Te va a destruir Vamos, vamos Más adelante Primera de Corintios Cinco, seis Gloria a Dios Primera de Corintios Capítulo cinco Versículo Seis Amén Y siete No es buena No es buena Vuestra jactancia No sabéis Que un poco De levadura Leuda toda la masa Limpiaos pues De la vieja Levadura Para que seáis Nueva masa Sin levadura Como sois Aleluya Levante la cabeza Nuevamente Habla de la levadura Pero esto Técnico Ahora los corintios En ese entonces Corintio La iglesia de Corintio Estaba tolerando Mucho pecado Tanto era Que había un hombre En medio de la iglesia Que había tomado Por mujer A la mujer De su padre Y Pablo dijo ¿Por qué ustedes toleran? Están tolerando El pecado Pastor César Corta Esa obrera rebelde Que no comunica Cuando va a viajar Que no comunica Cuando va a cantar Corta Ese predicador Que no avisa Cuando va a ir A un lado A otro lado Ahí así era ¿Por qué Tolera el pecado? ¿Por qué Vas a tolerar? Diga Gloria a Dios Límpiate De la vieja Levadura Oiga Límpiate De las Viejas Costumbres No sé Si me entiendes Ahora sí Vamos 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 Levante la cabeza Ahora sí Vamos ¿Por qué Les hice Sentar así Esposo Con la esposa La esposa Con el esposo Para decirte esto Oye hermano ¿A quién tienes A tu costado? Para que tú Movido Hinchado Inflado Por la vieja Levadura Que tenías Cuando vivías Sin Cristo Tú lo pisotees Tú lo pisotees Tú inflado Como un globo Con la vieja Levadura De machismo Pisotees A tu esposa Límpiate Límpiate De esa vieja Levadura Antes que el Señor Te dé simple A ti Wow Pensé que a la iglesia Le iba a gustar Este mensaje Y a su nombre Límpiate De esa vieja Levadura Que arrastras De tu abuelo De tu tatarabuelo De tu abuelo Y de tu papá Que cuando estabas En tu tierra Tu papá Abandonaba A tu mamá Sin dejarle Un sol Y la pobre Cuando se iba A las asambleas Al pueblo Al distrito Mirando Como otros Me comían Su fruta O su pan Y tu madre Nada Y tú Esa vieja Levadura Has arrastrado Por eso Que aquí No le das Ni un céntimo Cuando quiere Comprarse Un chicle En la tiendita De los niños A su nombre Y cuan bueno Es tenerle La bodeguita Ahí allá afuerita De los niños Hasta que te pueden Fiar hermanita Cuando tu marido Malo no te da Yo no sé Diga gloria a Dios Límpiate Hermana La vieja levadura Que arrastras De tu tatarabuela De tu abuela Y de tu mamá Al viejo Si duerme Media hora más No le des de comer A ver Que te toque Nomás En una Nomás Ale el pare Diga gloria a Dios Espero que aquí Todas las mujeres Sean las zaras De ese entonces Cuando respetaba A su marido Diciéndole Mi señor Su nombre Vamos Seguimos hermano Porque ya veo Bravos aquí Bravos aquí Bravucones aquí Lepra La primera Enfermedad Simboliza Al pecado Cuidado Con la lepra Dile que está A tu costa Ahora Cuidado Con la lepra Dile 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 Aleluya A su nombre Dos La segunda Enfermedad El mal carácter Levante la cabeza El mal carácter Sumérgete Siete veces En Amán ¿Qué? Ja Vámonos Y se fue Hablando El sinvergüenza Habán y Farfar Dos ríos Mejores que hay En este lugar ¿Acaso allí No ha podido Mandarme Y también allí Puedo ser limpio De mi lepra ¿Por qué Tuvo que decir Jordán? Y siete veces Guau ¿No? ¿No? ¿A su nombre? El mal carácter Te hace cargar Tu lepra Tu mal carácter Te hace perder Las bendiciones Vamos a la Biblia Proverbios 29-22 Proverbios 29-22 Vamos Vamos Gloria a Dios Gloria a Dios Proverbios 29-22 Gloria a Dios Leemos la palabra del Señor El hombre El hombre iracundo Levanta contiendas Y el furioso Muchas veces Peca Levanta la cabeza ¿Por qué te avergüenzas Hermanos? Si yo sé que tú eres Pasivo A su nombre Tu esposa debe estar Muy molesto Conmigo Pastor Si mi esposo Es el amor Que yo tanto Esperaba Iracundo El hombre iracundo Levanta contiendas Mal carácter Y el hombre El siguiente parrofo Línea Gloria a Dios Dice Y el furioso Muchas veces Peca Levanta la cabeza Furioso Bulldog Que me mira Gerardo Como se llama usted Marilín Ya sabe Marilín Se te me vas a Venezuela Furioso Pecas Y el que peca No va al cielo Eso entiende Furioso En tu casa Con tu esposa Cuando un día Le dijiste Que lo amabas Mentiroso Iracundo Para que te acepte Que cosa Le pintabas No vaya a ser Que esta enfermedad Llamada mal carácter De Namán Este destruyéndote Porque la enfermedad Tiene como objetivo Aparte de invadirte Consumirte Hacerte llorar Y después matarte A su nombre Amén Ahora Iracunda También Iracunda Las mujeres Iracundas Ay Que miedo A su nombre Bravas Cuando miran Cuando miran Tienen el ojito Tienen el ojito De gato Pero cuando miran Tienen ojo De leonas Pecas Y pecando No se va al cielo Tú que dices Yo soy cristiana Verdadera Yo soy cristiana De doctrina Ahora pues Ahora pues Iracunda No eres cristiana Verdadera No eres cristiana De doctrina Pero a partir de hoy Si lo puedes hacer Porque Que nada más Pudo reflexionar Y volver Y sumergirse Y fue sanado Tú también Ahora Si te arrepientes Serás sanado 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 Y a su nombre Proverbio 12 18 Proverbio 12 18 Proverbio 12 18 Amén Hay hombres Cuyas palabras Son como golpe De espada Mas la lengua De los sabios Es medicina De nuevo Hay hombres Cuyas palabras Son como golpe De espada Mas la lengua De los sabios Es medicina A su nombre Levanta la cabeza Ahora si Hay hombres Cuyas palabras Son como golpe De espada Malo 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 Pero escucha bien Lo que tú siembras Vas a cosechar Tus palabras Tú no sirves Tú eres el que no sirves Y no sirves Para hablar bien Tú no vales Tú eres el que no vales No vales ni siquiera Para valorar A otros A su nombre A su nombre A su nombre De qué provincia Vendrás tú Parece que eres Paisana Del pastor César Lo menoprecias Lo menoprecias Porque es Paisana Del pastor César Sepa una cosa Esa que tú Lo desprecias Jehová Lo valora Dios Lo valora Jesús Lo valoró Por eso derramó Su sangre Y a su nombre Ahora dile Al que está a tu costado Varón A tu esposa Tú vales Dile Tú vales Dile A su nombre Hermano Yo arranco una sonrisa Al verlo A estos hermanitos Aquí sentados A su nombre Proverbios 14 17 Vamos rápido Hermanos Proverbios 14 17 Proverbios 14 17 El que fácilmente Se enoja Hará locuras Y el hombre Perverso Será aborrecido A su nombre Dile hermana A tu esposa No sea loco Dile El que fácil Si enfurece Hace locuras Perdóname Porque fue un arranque De ira No he debido De hacer Igual que el borracho ¿No? El borracho Cuando se despierta La esposa Le dice ¿Qué has hecho? ¿Qué has peleado Con tu hermano? No me he dado cuenta No me he dado cuenta Porque estuve Con todo el piche Del diablo Envuelto A su nombre Es igual El iracundo El que se enfurece El de mal carácter Hace locuras Al que se enfurece Que escuche todo Que bonito Mañosa ¿No? Allá hacen sus pataletas Ahí ¿No? Usted sabe como es ¿No? Y hace Y ahí Y ahí Hace que Llama la atención La magdalena La magdalena esa Llora Wow Se empapa Su mandil A su nombre Hace locuras Y después Hasta lisuras Habla ¿Verdad? Ajá Cuidado El mal carácter Te hace cargar Tu lepra Te hace volver A andar Donde sea Con tu lepra Ahora mismo ¿Cuántos furiosos Están aquí? Te vas a volver Con tu lepra ¿De qué sirve? Vente sanito Vete sanito A tu casa De aquí Tu piel espiritual Que se vaya Como la de un niño ¿Ah? ¿Sí o no? Sí Limpiecito Intactito Limpiecita Intactita Amén Puro amor Puro amor Diga gloria Dios Celencia No cometas Locuras Por tu mal carácter Queda disciplinada Me enfrío Y se va Hasta no sé Diga gloria A Dios Que tu lepra A quien le haces Daño Tu mismo Te haces daño Namán Solo se hizo daño Solo Tuvo que volver allá Y sus compañeros Tuvo que decirle ahí Mi señor Pero eres leproso Tan solo Obedecer Lo que dijo El profeta Será sano No importa El cordón Estará sucio Lo que sea Órdenes Son órdenes Ya Pe Namán Le dijo Sus compañeros Hasta nosotros Nos da vergüenza Andar con un general Leproso Le dijo Eso es lo que Cuantas veces Le digo Tu amigo Tu amiga Donde está Viene Él Quiere chismosear Lo acepto O sea Viene con su lepra Yo contento Que me contagie Lepra Yo le diría Peo Y ganamá Tan solo Obedecer a la palabra De Dios Será limpio De esa lepra De murmuración De mentira No sé si me entiende Algunos reciben En su casa Todavía Chismosas Vanitosas Inventoras Mentirosas Vienen con su lepra Y tú te contagias Con esa lepra Diga gloria a Dios Celestial Seguimos Tercera enfermedad Impaciencia A su nombre Impaciencia Vamos a la Biblia Salmos Cuarenta Uno Y tres Salmos Cuarenta Uno A tres Gloria A Dios Leemos la palabra Del Señor Salmos Cuarenta Uno Y tres Gloria Jesús Pacientemente Esperé A Jehová Y se Inclinó A mí Y oyó Mi clamor Puso Luego En mi boca Cántico Nuevo Alabanza A nuestro Dios Verán Esto Muchos Y temerán Y confiarán En Jehová Aleluya Levante la cabeza Escúcheme La impaciencia En Amán Quería que inmediato Salga el mismo profeta Y le ponga la mano Y lo sane de su lepra Porque él era General Estás en un problema Al toque quiere que Dios te conteste Y tú para obedecerle a Dios Tiene que pasar años Tal vez Nosotros queremos que inmediato El Señor nos atienda Impaciencia Escuchen Este texto que hemos leído Habla de la paciencia Mira lo que produce la paciencia Según ese texto Victoria Seguridad Alabanza Testimonio El texto Nos da de entender Todo esto lo que acabo de decir Produce la paciencia Victoria A su nombre Seguridad Ahí nos dice un dicho Lento pero Seguro Te das cuenta No Lento pero seguro A su nombre No tan lento También porque nosotros Ya cumplimos nueve años Y estamos así No más todavía Cuidado A los diez años Tenemos que estar más Sí o no A su nombre Alabanza Canto de júbilo O sea Alegría Gozo Eso es lo que sucedió Con Namán Cuando volvió Y se sumergió Y salió Estaba feliz Testimonio Diga gloria a Dios Testimonio Quiero hablar contigo Hermano Matrimonio Ahora A su nombre ¿Cuál es la alegría Que tienes en tu casa? De vivir feliz Con tu esposa Con tus hijos ¿Cuál es? ¿Hay alegría en tu casa o no? ¿Hay alabanza en tu casa o no? ¿Cuál es el testimonio De tu matrimonio? ¿Cuál es el testimonio De tus hijos? ¿Cuál es el testimonio Tuyo? Como esposo Como esposa ¿Cuál es? No vaya a ser Que esta enfermedad Que estaba en Namán Llamada Impaciencia Este en tu vida Destruyéndote Por eso Todo va mal Todo va mal A su nombre Santiago 5-7 Vamos rápido 5-7 al 8 Amén Por tanto Hermanos Tené paciencia Hasta la venida Del Señor Mirá como el labrador Espera el precioso Fruto de la tierra Aguardando con paciencia Hasta que reciba La lluvia temprana Y la tardía Tené también Vosotros paciencia Y afirmá Vuestros corazones Porque la venida Del Señor Se acerca A su nombre Levante la cabeza La paciencia Aquí Produce vida eterna A su nombre Produce vida eterna Yo conozco Predicadores Entonces hermanos 20 años Predicaron Cristo viene pronto A los 21 años Dijeron Cristo no viene Por gusto es ¿Ah? A su nombre Cristo no viene Pero sin embargo Tú que estás sentado Ahí Estás perseverando O no Las cosas de Dios ¿Ah? Estás perseverando O no Recuerda un poquito ¿Cómo te la ganaste Al que está a tu lado? ¿Al toque? ¿Así ya? Chabela Hoy eres mi mujer ¿Así? ¿Así? No la seguiste La seguiste La seguiste Llorabas Y llorabas Diciendo que no tienes Nadie Quien te abrace No tienes Nadie No sé Tú sabes La mañosada Que has hecho Para ganar A tu esposo ¿Ah? ¿Qué cosa? No Guau De repente Te perfume No, no lo atrae Otro te compraba De repente Pollo a la brasa No funciona Cáypese Cáypese Pizza ya ¿Qué has hecho? ¿Has seguido? ¿Seguido? Ahora lo tienes ¿Lo tienes para qué? ¿Para amarla ¿Para despreciarla? ¿Lo tienes para qué? ¿Para amarla? ¿O para menospreciarla? ¿Para humillarla? Eso no sé Qué cosa hacías tú ¿Ya? ¿Te gusta Comer En el ¿Cómo se llama? ¿Dónde se sirve? En el buffet Llamado La olla criolla Taxi Ya Taxi Ahora ni burro Le pones Pero te lo ganaste Ya ¿Qué has hecho? Preferiste que te corten La luz Pero para el taxi Para ganártela Para caer en gracia Lo hacías Perseveraste Ahora lo tienes Dile a qué está tu esposa Te tengo Dile Pero para amarte Dile A su nombre ¿Quién vive? Y para Dios No puede perseverar Diamando No puede perseverar Cantando No puede perseverar Congregando No puede perseverar Aquel que perseverar Hasta el fin Este estará salvo Perseveranza Significa paciencia Con paciencia Vas a lograr Cosa que no se logra Con plata Ni dinero Y a su nombre Diga gloria a Dios ¿Quién vive? No sé si me entiende Dígame Malepra Mal carácter Impaciencia Cuatro ahora Incredulidad Con este si le rompemos la cabeza al diablo hermanos Incredulidad Levante la cabeza La incredulidad Nos separa de la bendición de Dios La incredulidad Rompe la relación con Dios La incredulidad Es una pared Que no te deja avanzar Hacia la victoria Hacia la bendición de Dios La incredulidad No te deja avanzar El milagro que necesitas Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Salmos No, 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 no Mateo San Mateo 13, 58 San Mateo 13, 58 Gloria a Dios San Mateo 13, 58 Y no hizo ahí Muchos milagros A causa de la incredulidad De ellos Aleluya Levante la cabeza A causa de que De la incredulidad Por favor Levante la cabeza Jesús Llegando a Nazaret Su tierra Donde había nacido Guau Y todos decían Oiga Este no es el hijo Del vecino carpintero Este no era el que Compraba el clavo Este no era Que llegaba a la ferretería A comprar un poco de Un martillo Y ahora Echando fuera demonios Que es esto El haber El saber Que el era El hijo de José El carpintero Le hacía que ellos No creían A la unción Que había en Jesús Ahora A su nombre Esa incredulidad Llevó a ellos A no recibir Los milagros Del Señor La incredulidad Rompe Toda relación Con el Espíritu Santo Que se para De las bendiciones De Dios Namán Se puso Inquédulo No ¿Por qué no me manda A la Habana A la Farfar Río Limpiacito Yo como general Para sumergirme Una bañadita Y ya está Y una sola Peliceo Una sola Siete ¿Qué es eso de siete? A su nombre Levanta la cabeza Abre las orejas Diga conmigo siete Siete días de oración Ay pastor Tres P ¿Te das cuenta? Incrédulo Porque no vaya a ser A la cuarta A la quinta A la sexta Este es tu victoria Siete Namán Namán Incrédulo Se fue Pero tuvo que volver Tienes que volver Pórtate bien No pastor Usted me llama la atención Me voy Vas a volver Avergonzada Sumérgete Bajo la unción De la humildad Del Espíritu Santo Que soberbio Que orgulloso Que altivo Y lacundo Pide perdón Por haberlo Gritado Pide permiso Perdón Por despreciar Su picante De papa Pide perdón Sinvergüenza Caradura No tienes valor Para aumentar Un sol Más Para las habas Para el quisío Para que te sirva Un picante De papa Con suavita Su quisillito Y todavía Lo desprecias Pide perdón Ahora No le dejas Un sol Para el pasaje Y eres el primer Reclamón Todavía La esposa Quiere venir A la iglesia De repente De repente Tú trabajas En Lima Y tu casa Es en Mariate Vienes de Lima Y ya no da Para que vayas A Mariate ¿Sí o no? Ya directo ¿Sí o no? Tú sabes Muy bien eso Caradura Y no le dejas Su solcito Para que venga La esposa A la iglesia ¿Ah? No le deja Y a ti ¿Quién te reclama? Tú Reclamón Reclamón Dí, dí Reclamón 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 Comelón Comelón A su nombre Vas a ver En la casa Le dice ¿Ah? ¿Te das cuenta? Diga Gloria a Dios Gracias Yo no sé Si estás entendiendo Las enfermedades Que estaba Enamán Te están matando Están matando El amor Que hay en tu matrimonio Están matando Están consumiendo La salud De tu matrimonio Y puede estar Consumiendo La salud De la iglesia También Cuidado Hoy tenemos Que desterrar Todas las enfermedades De Enamán Diga Gloria a Dios Mal carácter Nosotros tenemos Que tener El carácter De Cristo A su nombre La incredulidad No Nosotros somos Creyentes De Cristo Nosotros Si nos sumergimos Al Jordán Jordán Significa Descender No cualquiera Dentra Al Jordán El humilde Si dentro Al Jordán Descender Desciende Para abajo Tienes que humillarte A su nombre Tienes que humillarte Al tivo Pues no deja La esposa No deja La esposa El pasaje Hasta en eso Eres incrédulo Creo que el corazón De tu esposa Todavía es más limpio Seguro si tu le dieres Un pasajito Iría rápido Más temprano Que tu a la iglesia Para orar por ti Ah Guau Dile Dile al que está A tu costado No se si era hombre O mujer Que va a hablar Primero Pero dile Dios está hablando Conmigo Dile 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 A su nombre Quien vive Isaías 17 7 Rapidito Isaías 17 7 al 8 Gloria a Dios Estamos hablando Sobre la incredulidad En aquel día Mirará el hombre A su hacedor Y sus ojos Contemplarán Al santo de Israel Y no mirará A los altares Que hicieron Sus manos Ni mirará A lo que hicieron Sus dedos Ni a los símbolos Ni a los símbolos De acera Ni a las imágenes Del sol ¿Qué haces yo? Isaías 17 Versículo 7 y 8 Aleluya A su nombre No Yo tengo el texto acá Que dice Bendito el varón Que confía en Jehová Bendito aquel esposo Que confía en Jehová Si tu esposa No sabe Tu esposa En Jehová Tu esposa Un día Va a saber Si no te atiende bien Como tú confías En Jehová Un día Tu esposa Con la ayuda de Dios Te va a atender bien Bendito ese hombre Bendito ese esposo A su nombre Bendito aquella mujer Que confía en Jehová Que si tu ves a tu esposo Iracundo Ora a Dios Confía en Dios Que Dios lo va a cambiar A ese iracundo A su nombre Lo va a transformar A su nombre No sé si me entiende Día gloria a Dios Silencio No generes incredulidad En tu vida En la iglesia Ni en tu casa No No seas como Namán Incredulo No le creyó Al profeta Lo que le dijo No generes Un clima De incredulidad En tu trabajo Por donde tú vayas Siempre sea usado Por Dios Como aquella muchacha Que dijo En Israel Hay un profeta Lo va a sanar De su lepra A mi Señor A su nombre Vamos a la última Enfermedad Con esto acabamos Soberbia Aleluya Diga conmigo Soberbia Oseas 2.14 Oseas 2.14 Amén Pero es aquí Que yo la traeré Y la llevaré Al desierto Y hablaré A su corazón A su nombre Levanta la cabeza ¿Qué dice? Levanta la cabeza Y aquí Lo llevaré Al desierto Escúcheme Si tú eres soberbio No quieres escuchar A ver, a ver Lea, lea de nuevo No, usted, usted Usted, a ver ¿Y encontraste? Si encontraste ya Levanta la cabeza Si no, no me vas a escuchar Levanta la cabeza Agacha la cabeza Levanta Ay, quédate Si tú no escuchas Por soberbio La soberbia Es un tapón A tu oreja Si tú no escuchas El Señor Te va a llevar Al desierto Amén El Señor Te va a llevar Al desierto Y el Señor Cuando te lleva Al desierto Pasa esto Escúchame Ah Ese es desierto Para que tú le escuches Al Señor Soberbio Amén Soberbio Orgulloso Namán Soberbio Yo soy general ¿Cómo que me dice esto? No A su nombre Yo soy internacional Yo soy de Maracaibo A su nombre Yo soy César Palomino Un púlpito El Señor Te va a llevar Al desierto En la casa Yo mando Cállate tú Te he dicho Cállate Yo mando Rambo El Señor Te va a llevar Al desierto Cuidado Que el Señor Te arranca Tu lengua Y estoy llorando Me dio El mal De la locura ¿Cómo se llamará? El mal De la locura Me Tengo 45 Y me vuelvo Señorita El mal De la locura ¿Cómo se llama La pausa? La pausa Doña Paula ¿Sí? No sé Ay No se te me acerques Marido No No Me da ganas De irme A la plaza De armas Y se va Chao Chao Ahora se perfuma Ahora se mira En espejo El Señor El Señor Te va a llevar Al desierto Te va a llevar Al desierto Ahora no sé Que le adentro Ya ve espinas En el marido Medio raro ¿No? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Ay, ay No me toques ¿Qué tiene? Yo no tengo nada A su nombre ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Te va a llevar Al desierto Soberbia Orgulloso Soberbia Orgulloso Diga conmigo Pastor César No sea soberbio Bien dicho A veces cuando estamos En el altar Nos creemos ¿De qué nos vamos A creer? Parece que algo Me sobrara ¿Qué me va a sobrar? Pero el ego El orgullo Cuando uno No vigila Se sube ya El pastor César Ya A ver Llame Pastor César Habla Habla No conozco No conozco No conozco No conozco ¿A quién no conoce Soberbia? A su nombre A su nombre Por su soberbia Namán Seguía leproso Y cuando empezó A descender Al Jordán Ay Quiero verte Y Namán En su orgullo Te la primera zambullida Quería ser sano ya Pero si igual estoy Mi señor Y la gente Ahí su barra brava Una más Igual estoy Más todavía apareció La tercera Igual La cuarta En la cuarta Habrá dicho Namán Creo que de verdad Dejo la El mal carácter Dejo La impaciencia Dejo Dejo La incredulidad Dejo Dejo La soberbia Mejor Voy a completarla Siete veces Pero con gusto Con ganas Con voluntad Porque es para Mí mismo La quinta Salió igual Bueno Entonces la sexta La sexta Salió igual Bueno La siete Entró Y salió Limpio El siete El siete es el número De Dios Es una victoria Es una bendición Y la gloria Y la gloria a Dios Iglesia Y a su nombre Escúchame bien aquí La lepra Es simbolo De un pecado El carácter El mal carácter También es pecado La impaciencia También es pecado La incredulidad También es pecado La soberbia También es pecado Sabes que Tú solo No puedes sanarte De esas enfermedades Hay algo maravilloso Según Primera de Juan Capítulo 1 Versículo 7 No lo lea Dice que la sangre De Cristo Es lo que nos limpia De todo pecado No quedará lepra En tu vida No quedará lepra En tu cuerpo No quedará lepra En tu alma No quedará lepra En tu matrimonio Diga gloria a Dios Silencia Ahora quedarás Blanquita Como la piel De una criatura Mira a tu esposa Ahora Mira, 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 mira Mira, mira Mírale ¿Qué quieres? Allá Te falta Zambullirte entonces Por eso es que Volteaste Mira, mira, mira Mira a tu esposa No Sano Y lo mordió Con cólera Pero A su nombre Levanta la mano Cierra los ojos Dile Padre Hoy Me sumerjo La primera vez Padre Por amor A tu palabra Perdóname Señor La segunda vez Padre Perdóname Por amor A tu palabra La tercera vez Padre Perdóname La cuarta Padre Perdóname La quinta Padre Perdóname Ahora Antes de las siete Mira al que está a tu costada El esposo A la esposa La esposa A la esposa Y los que no tienen esposa O pueden ser solteros O no Vino con la esposa Mira normal al que está a tu costada Y dile Perdóname 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 Es el A6 El hombre Con su prójimo Perdóname Ahora Párate Párate Vamos a sumergir A las siete Ahora Levante las manos Arriba Levante las manos Arriba Por causa de la lepra En tu vida ¿Qué cosas has hecho? ¿Le has fallado a Dios? ¿Le has fallado a tu esposa? ¿Le has fallado a tu esposo? ¿Qué has hecho? Por causa del mal carácter Cargando tu lepra Andaba por aquí Por allá Iracundo Maltratando Maltratando Con tus palabras A tu prójimo A tus hijos A tu esposa A tu esposo Por causa de la impaciencia Estabas lejos De las bendiciones de Dios Tu casa era como un infierno Por causa de la incredulidad Dabas vergüenza Como cristiano Como cristiana Y por causa de la soberbia El Señor te estaba mirando Lejos Pero ahora Por la sangre de Cristo Vamos a ser limpios De toda clase de pecado De toda clase de enfermedad espiritual El Señor está aquí Levanta la mano Levanta la mano Tome la mano Del que está a tu costado Tome la mano Del que está a tu costado Grácia 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 Señor Grácia Mi Señor Jesús Grácia Grácia Señor Grácia Mi Señor Dile Padre Ahora me sumerjo El número 7 Padre, perdóname Abraza a tu esposo, a tu esposa Abraza al que está a tu costado Abraza, abraza ¡Ey, adiós! ¡Qué maravilla! ¡Eso es barba! ¡Llévate la mano arriba! ¡Aleluya! 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 por su amor y su gran misericordia, a ver todo, gloriademos al Padre, gloriademos al Hijo y al Espíritu Santo. A ver todo, que se escuche, gloriademos al Padre, gloriademos al Hijo y al Espíritu Santo. Gloriademos al Padre, gloriademos al Hijo y al Espíritu Santo. Gloriademos al Hijo y al Espíritu Santo. A ver usted, gloriademos al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Arriba! ¡Déjalo, manito arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso!